muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el kate y en el día de hoy toca por fin voz de la zona bueno del manicomio de la torre de ladría no de esta primera parte del mundo lo bueno lo retomamos todo donde lo dejamos sigo grabando en diferido vale la el audio por lo tanto esto es más un bueno un comentario del vídeo que realmente mí mi reacción no al jugarlo ya este es el último vídeo con este problema pero bueno ya sabéis que perdí el audio de los tres últimos vídeos está incluido así que nada lo que tenemos que hacer es subir por esta torre de la derecha la de la izquierda y ya la hemos explorado vale hemos cogido el set y la llave que nos permitirá la llave no la llevamos ahora el ser básicamente de un set tampoco recuerdo yo exactamente cuál pero bueno lo que nos interesa en este momento es abrir esta puerta y matar a ese enemigo ese enemigo es el que va reviviendo el jefe cuando lo matamos vale así que fundamental matarlo ahí estamos un putiazo y a dormir y ahora cogemos la llave llave especial de la prisión de la esperanza hasta aquí todo bien así que lo primero que vamos a hacer es ir a liberar al maestro fake ya que en el momento que matemos al boss lo más seguro que nos hagan teleport a la segunda zona y bueno como ya tenemos la zona limpia de enemigos pues aprovechamos aquí nos tiramos por aquí cogemos el loto debido del otro debido a que es importante ya que cura la peste y ese objeto lo vamos a necesitar ahora mismo porque porque nos vamos a enfrentar a un enemigo invisible pero que se vuelve visible a medida que nos acercamos a él por lo tanto veis estoy un poco lejos le damos aquí en este caso me queda un poquito cogido por la piedra me quiero curar la peste pero el tío no me deja me curo vida pero me sigue atacando lo de siempre ahí está ahí me quedo súper atascado creo que voy a morir pero no y me curo y listo ya no tengo la peste esquivo su ataque me curo pero me tira un ballestazo la ballesta mucho cuidado nos quita la mitad de la vida por cada flecha es una locura la ballesta la ballesta es locurón así que nada esperamos que tiene un golpe nos acercamos hacia él y nos mantenemos a la instancia media que no sea tan larga como para que saque la ballesta pero tampoco tan cercana como para que no se desequipamos el loto y la verdad piedra de ojos efímenos trozo de piedra de luz lunar y otra piedra más bueno también creo que sube algo la tendencia en matar este personaje de hecho creo que lo reviso efectivamente de momento seguimos en blanco como veis en los dos primeros mundos tenemos blanco puro ya podríamos hacer los eventos pero bueno eso lo dejamos para vídeos más adelante de momento pasa centrarnos en avanzar en la aventura y desbloqueando cositas sigue nada camino más corto para ir a liberar al maestro pues por el puente diría yo realmente no me perdí cosa que bueno se agradece es un milagro así que os muestro a continuación el camino a seguir desde aquí para llegar hasta el maestro sin demasiada pérdida como veis realmente orientarse en el manicomio es complicado sobre todo si se hace el camino inverso no sé no sé cómo lo han diseñado el nivel pero a mí me pasa eso que viendo del punto al punto b bien pero del punto b al punto a no sea en un sentido muy bien en el otro el dios o de cojones así que nada subimos subimos aquí comprobaba que era ahí digo no aquí no es esta es la parte de del otro npc que exploraremos más adelante yo digo zona que necesitaremos una llave especial que se consigue en la parte 2 de este mundo con tendencia blanca pura un rollazo que veremos más adelante vosotros de monto preocuparos simplemente en limpiar la zona matar al boss y liberar a al maestro maestro que nos permitirá comprar hechizos nuevos a cambio de almas de jefes aquí está lo tenemos simplemente pasaremos a hablar con él no diría que nos debe la vida que gracia que tiene fuerza suficiente para el anexo y nos da estilete de gary que es básicamente un estoque con magia ya incluida como veis aquí está el de mercurio que hemos desbloqueado que influye que implique veneno y este que mete daño mágico y escala con inteligencia así que puede ser interesante vale pero habría que echar cálculos porque nosotros tenemos el esto que ya al más 8 si no me equivoco por lo tanto lo tenemos bastante no sé yo si el otro esto que es mágico aumentándolo a más 8 más 9 también tendrá más daño o no teniendo en cuenta que tenemos bastantes niveles de magia inteligente pero eso lo veremos más adelante nosotros seguimos con estos toques volvemos a hacer el camino hacia el boss y así que si vamos directamente y nos tiene un enemigo muerto sólo hace falta matarlo una vez vale enemigo de arriba si nos matan por ejemplo y queremos ir a otra vez al boss sólo haría falta directamente ir a puertos no haría falta subir otra vez toda la torre y matar el enemigo detalle bueno a tener en cuenta para los que mueran con enemigos no es un enemigo complicado simplemente hay que tener ese dato en cuenta vale os adelanto ya vamos a ver este combate y os voy a decir un par de tuquillos más que os pueden servir no hay pequeña cinemática realizada ahora cuando nos acerquemos en este caso me recupero un poquito más de de magia me impullo el arma en magia y let's go otra cinemática más presentación del boss ahí ya tenemos la señora de cuatro brazos vale aquí hay truquito aunque hay truquito la cosa es al principio parece un enemigo normal ídolo de los necios pasamos de todos esos enemigos débiles armas dos manos y le metemos aquí le metemos con todo lo más rápido posible aquí lo hago mal por ejemplo porque espero demasiado y ya todos esos golpes ya vaya y le quito menos de la mitad de la vida este arma cogerla ya vale cogerla ya porque después es complicado venir aquí porque se desencadena una cinemática así que el arma la cogeis ahora bien como veis se duplica y hay que detectar realmente cuál es la verdadera yo aquí me rayé en este combate porque digo ostia los hechizos son de color distinto tal y cual pero realmente ese no es el truco el truco sería realmente mirar cuál de ellas mete las trampas del suelo las trampas verdes vale y esa es la verdadera yo aquí me rayé y dije vale si si esta es clara en la otra es oscura a ver de qué color es la otra nos dejó el combate tal adelanto ya que termina mal creo que es la primera vez que muero contra este boss y que bueno lo veréis aquí digo vale esto no es como veis no ha bajado la la barra de vida de del boss simplemente desaparece esa copia y ya está aquí me pilla la trampa bueno lo deseo pequeño fallo me curo y digo bueno pues entonces será el del claro el del oscuro ahí me rayé un poquito vale intentó imbuir el arma me quedo sin sin punto de magia lo recupero bueno y ahí estaba un poquito analizando los distintos ataques y digo bueno cuál cuál de ellos será lo que ataca por allí sin sentido aquí ya atacan veo claro claro oscuro digo a vos será el del hechizo oscuro no sé del azul más oscurito digo yo por lo tanto si no me equivoco decido ir a por el de atrás del todo estoy repasando un poquito el error en esto es un poco análisis de lo que pasó con este combate hoy y digo vale pues ese tampoco es por lo tanto mi lógica mal porque yo recordaba que había una manera de detectar cuál era la copia verdadera lo que no me acordaba era exactamente en detalle pero bueno también se le puede tirar magia y ver si sufre daño no como veis ahí no ha sufrido daño por lo tanto de duje obviamente y también porque es la única copia que queda que es aquel a aquella para aquella copia por tanto me equipe y para allá y venga pues a por todas vamos a reventarlo le damos le damos le damos como veis quitamos bastante vida me pilla la trampa me pilla la trampa casi lo mato aquí me quedo en medio intento cubrirme con la columna pero me meten aquí un pequeño bueno un pequeño abuso entre todas me pilla en la trampa y me enganchan todas y muerto como veis fallo muy gordo así que nada ahora vamos a ir con el combate bueno muy bien aquí estamos con el combate bueno con el combate ya de la victoria obviamente es el segundo no va a costar más de dos intentos seguramente lo cargáis a la primera de hecho vais a ver la diferencia entre el combate anterior y este que ya descubrí el truco no y además que lo hice bastante bien aquí me paso la cinemática obviamente y voy directo a por ella y así es como hay que hacerlo realmente ir corriendo directamente hacia ella con toda la estamina y le damos un punto ahí y ahora sin parar uno otro todo lo que se pueda veis ya le hemos quitado más de la mitad de la vida ahora nos cubrimos y miramos cuál de ellas mete el hechizo del suelo hace un momento que ahí detecté que era la de atrás del todo y por lo tanto le meto desaparece nuevamente pero no da tiempo a metarlo ya está ya no hay más ese es el boss si lo hacéis bien y detectáis quién lanza el hechizo de trampas del suelo las trampas verdes no tendréis ningún problema encargados al boss que nos quedaría por lo tanto pues bueno yo en este caso opté por limpiar la zona simplemente si damos de enmedio a todos los enemigos y sueltan algo lo cogemos otro real tal miramos bien que no nos dejamos ningún ítem atrás para no tener que volver ya que hemos liberado ya al mago y ya el siguiente viaje que haremos aquí es para liberar a bueno para coger los ítems del otro npc sigue nada y limpiamos zona comprobamos que no hay ningún ítem más el del arma ya lo hemos cogido ahí ya lo hemos recogido del suelo por lo tanto podemos ir allí tranquilamente aquí nos dan una pequeña pista de que el enemigo que revive el boss está ahí arriba es donde recogimos la llave y matamos al enemigo antes al principio del vídeo y nada ahora cuando nos acerquemos aquí al altar se desencadena una climática y por eso dije de el arma primero porque después del combate habría que recargar la zona y volver a venir hasta aquí esto es una escena un poquito similar a la de darso 1 cuando nos llevan a anor london vale simplemente las gárgolas nos enganchan nos levantan y nos llevan a la segunda fase de este mundo vale del mundo de la torre de latria zona bastante chula por cierto así que nada cogemos y subimos en este caso la escalera hasta llegar al iba a decir a la hoguera pero no es la archipiedra tocamos archipiedra nos da el alma demoníaca del títere y volvemos al nexo porque porque debemos de quitarnos la vida para volver a hacer hueco y aparte ya estará por aquí el maestro freik y demás así que un montón de cositas pero lo dejamos aquí lo siguiente ya en el segundo bueno el siguiente vídeo si bien espero que os haya gustado el vídeo si es el caso de hacer una dice buena y suscribir al canal activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades y comentar en el vídeo comentar porque es muy importante ya que el algoritmo de youtube le da muchísima visibilidad a los vídeos donde hay más comentarios por lo tanto que sea un saludo un agradecimiento una consulta una sugerencia lo que sea pero comentar por favor así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y adiós